Patricia, ¿qué sensaciones queda después de haber dialogado con las autoridades en esta reunión de seguridad? Bueno, realmente me voy con buenas expectativas, a pesar de que no hubo mucha concurrencia y que lamento mucho, porque si bien nos estábamos refiriendo al tema inseguridad, la seguridad la hacemos entre todos. Y si no nos involucramos, y si no nos comprometemos en esto que elegimos para vivir que es Santa Clara, bueno, después no nos quejemos. Beatriz, ¿cuáles fueron los puntos fundamentales? A mí también me encantó la reunión, vine un poco tarde, y lo que pido es seguridad. Seguridad porque no puede ser que en un pueblito como este, y que los vecinos nos integremos más, porque es un pueblo que no hay integración, es mi pensamiento, casi ni nos conocemos entre vecinos. Y bueno, quiero eso, quiero que con la policía y entre nosotros, yo saqué una conclusión cuando recién hice algo, de lo que pasaba en la esquina de mi casa, me dieron una explicación muy lógica y la veo. Me gustó mucho. ¿Cuál es el principal problema que ves, Santa Clara? Bueno, el tema son robos que, si bien no hay que minimizarlos, porque gracias a Dios no tenemos a la instancia de Capital o Mar del Plata con abusos o muertes, en muchos casos, pero considero que uno de los flagelos es la droga. Y lo que escuchaba es que hay personas que saben dónde están los focos, ¿no? Y sí, saben, saben bien dónde están los focos, pero no, yo pensaba que no hacían nada y ahora me vengo a enterar de que sí, que están haciendo. Pero los jueces, desgraciadamente, son los que tienen que poner, lo que tienen que poner y no lo ponen, ¿viste? Sí, yo también quiero agregar de que personalmente he tenido algunas causas que he tenido que ir a la comisaría y doy fe de que ellos trabajan y que uno tiene que confiar en ellos. Que a pesar de que a veces uno dice, bueno, ellos son los que saben, no, ellos están trabajando por la seguridad de todos nosotros. Así que tenemos que informarles a ellos también.